La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Y recibimos a José Luis Flores, presidente del Consejo Regional de Seguridad Pública, con quien vamos a platicar pues de esto, de las corporaciones policiacas, de la zona conurbada de La Laguna, y de lo que este índice, estos indicadores de desarrollo policial, pues están dando por resultado que hay muchas áreas dentro de las corporaciones policiacas que hay que seguir trabajando. Gracias, José Luis, le saludamos Marcela Pámanes y una servidora, perdón, Juan Ceballo y una servidora Marcela Pámanes. ¿Cómo estamos? Buenos días. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, creo que es muy importante, sobre todo después que se ha dado a conocer este video, donde tal pareciera que hay una presión a integrantes de la Corporación Policíaca Municipal en Torreón, de tal suerte que que emitan su renuncia a cambio de de no publicar en Plataforma México que no pasaron los las pruebas de control y confianza. Entonces, ¿Quién ejerce el control y la confianza sobre los mandos que deciden sobre las autoridades y cómo está la el actuar de las policías ahora mismo cuando vemos un repunte muy importante del índice delictivo, por lo menos en lo que tiene que ver con el robo? Bueno, definitivamente, eh, el Consejo de Seguridad, en este caso en mi persona, asistimos todos los domingos, como ustedes bien saben, a los índices de de seguridad, de todo lo que pasa entre semana. Eh, por por encima, pues, vemos el trabajo que desarrolla cada quien en su área, ¿Sí? Eh, entonces, pues, nos damos cuenta ahí de, pues, de los maleantes que toman por aquí, por acá, por allá, el trabajo de fuerza Coahuila, también tomando las gentes que desgraciadamente ha crecido mucho la cuestión de la de la del cristal, ¿verdad? Que es lo que más se ve y es lo que más toman en cuanto a drogadicción se refiere. Ahora, en cuanto a a la cuestión de 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 ese video, la verdad, yo no lo he visto, he estado muy muy malo y y sin embargo, pues, hemos estado por encimita, ¿Verdad? Eh, viendo eso. Eh, lo voy a analizar, lo vamos a ver, hoy tenemos reunión del Consejo de Seguridad en el TEC de Monterrey, ¿Sí? Eh, pero eso, pues, eso no nos lo presentan a nosotros, ¿Sí? Eh, a nosotros no nos presentan el trabajo que desarrollan todos ellos y pues es lamentable que se trate así a personas que por que por supuesto estuvieron luchando por una seguridad y un resguardo de la ciudadanía, ¿Verdad? Ese es el sentir que que tengo en lo personal. Sí, ahora, eh, ciertamente, José Luis, que sería muy importante saber realmente cuántos de los de los policías que están ahora mismo acreditados han pasado ya las pruebas de contra la confianza y de no haberlas pasado, ¿Por qué no las pasaron? ¿Y por qué lo siguen teniendo dentro de la corporación? Sí, efectivamente, ese ha sido el 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 sentir y el pensar de mucha gente, ¿Verdad? ¿Por qué este estaban ahí? Sí, tenían eh, su su acreditado, su control y confianza, ¿Por qué de de la noche a la mañana se habla de estas setenta personas, ¿Verdad? aproximadamente, entonces, de de los policías, y y y es lo que no entendemos, no nos han, la verdad, pedimos, y no nos han dicho nada, ¿Sí? Vamos a ver la posibilidad de que el teniente del Aido esté con nosotros en el consejo, pues, la próxima semana, y nos pueda explicar a todos por qué esa razón. Supuestamente, por ahí, este, en una reunión que tuvimos en el clip, él dijo que lo que pasaba es que eran gentes que se les hicieron otra vez el 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 examen, y pues no, no, no lo acreditaron, no salieron, pero desconocemos por completo porque lógico, son cosas que se manejan, pues, ahí en en lo oscurito, ¿No? La cuestión de de que si no haces esto, te voy a hacer esto, pues eso es lamentable, ¿Verdad? Sí, ahora, este, yo no sé, los tiempos, a lo mejor son casualidades, pero dicen que en esto nunca hay casualidades, ya al final de la administración que que se esté detectando esto, pues, pareciera que que es de una manera tardía, ¿No? Si, si, si se les está despidiendo ahora mismo, este, no será para adelgazar un poco la nómina, y y terminar con menos menos presión económica? Eh, pues, es posible, la verdad, definitivamente, eh, pues, vamos a lo mismo, al consejo, bueno, nos presentan nada más lo lo bonito, lo cristalino, sí, que hay por encima, pero pues no, no tenemos acceso directo a eso, aunque pedimos, digo, semana tras semana, nos están entregando, eh, pues, eh, todo el trabajo que desarrollan, ¿Sí? Pero eso lo desconocemos, ¿Por qué? Pues porque, pues, no, no lo van a decir, definitivamente, nosotros somos los representantes de la sociedad, nosotros, eh, estamos los consejos, las cámaras, eh, este, pues, también las universidades, y todo es muerto, ¿Verdad? Sí. Y eso, pues, la verdad, no, no nos lo dicen, ¿No? Bien, los indicadores, eh, de, que que acaba de presentar causa en común, eh, en relación a, a la labor de los policías, señalan que el ochenta por ciento de los policías ganan entre dos mil quinientos y siete mil quinientos pesos mensuales, y que muchas de las veces ellos tienen que comprar, pues, su, su equipo, ¿Cómo, cómo se cerrará esta administración en materia de salarios y equipamiento para los policías? Bueno, eso es muy importante porque precisamente el domingo, ahí en el, en domingo, ahí en el señor Morán, ¿Verdad? Hizo del conocimiento de todos que iba a darles uniformes, ¿Sí? Y que estaba pendiente un aumento, y que eso se los iban a ya, ya a proporcionar, o sea, se está en, 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 en el, bueno, se está trabajando supuestamente ya también en eso, ¿No? Se entregaron, pues, lógicamente, las patrullas nuevas que le había dicho, las jet, los jetas, y ahora dice que, eh, se van a entregar ya los uniformes nuevos, y se van a dar, a dar los aumentos que estaban, pues, pendientes. Uh-huh. Vamos a ver, eso ya nos lo dijeron el domingo, vamos a checar. Sí. Y este, este mismo informe señala que la seguridad social de los policías es precaria, porque reciben prestaciones de ley como aguinaldo, prima vacacional, pero el cuarenta y cinco por ciento dice que al retirarse de la labor policial no contará con un seguro de retiro. ¿Cómo está la policía en este sentido aquí en el municipio de Torreón? Bueno, la policía en el sentido, eh, hemos visto que sí hemos platicado con algunos, ¿verdad? Con algunos policías, y ellos, pues, nos hablan de de que está, están bien, o sea, están bien en cuanto al salario que ellos reciben. Eh, yo en el tabulador, lógicamente, pues, tiene que haber el, los que son los mandos, los que son los medios, los que son de abajo. Exactamente, no sabemos cuánto recibe cada uno. Uh-huh. Uh-huh. Eh, no, 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 no tenemos conocimiento cuánto recibe el de arriba, el de abajo, y el, y el, y el más pequeño, el más de abajo. Entonces, pero, en quejas, yo no he recibido absolutamente nada de ningún policía. Bien. Este, que, que diga, no, pues, es que, quedaron de darnos esto y esto. Esto lo sacó el licenciado el domingo, Morán, de que les iban a dar los aumentos que estaban pendientes. Nada, nada. Bien. José Luis, ¿Y qué hay en función de, de los ascensos, de las promociones? ¿Cómo es que se otorgan? El informe dice que solo veintiséis por ciento de los policías consideran que el proceso de ascenso de grados es transparente. Sesenta y un por ciento no conocen el procedimiento para ascender. El cincuenta y ocho por ciento piensa que los ascensos se dan por recomendaciones o por decisiones discrecionales, y el sesenta y seis por ciento nunca ha recibido un ascenso. Bueno, definitivamente, bueno, tenemos menos policías, ¿Verdad? Definitivamente estamos hablando de quinientos policías por ahí. La percepción de ellos en ese aspecto entre ellos, ¿De dónde la toman ustedes? ¿Quién lo está diciendo? Perdón. Bueno, el índice que que recién se ha presentado y que y que es un índice que incluye a a un estudio de todas las policías, los indicadores de desarrollo policial, yo creo que usted sí supo cuando Marilena Morera ha presentado esto y que el presidente le dijo que las asociaciones civiles hacían bullying porque siempre criticaban. Ajá, bueno, el 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 la percepción de esto se puede ver en el hecho de que, por ejemplo, allí en en la rueda están los policías que ven las el 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 área del centro, el área del del perdón, el área del del norte, el área del centro, el área del sur, ¿Sí? Entonces vemos que sí, sí hay referencias, lógicamente, eso es a lo que te refieres. Sí, 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 justo eso, a que a que los ascensos no se dan por méritos en el ejercicio de 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 la labor, sino se dan por recomendaciones o porque así le conviene al mando superior, etcétera. Bueno, yo lo veo por este lado, ¿No? A veces veo que hay policías que sí se manejan con con inteligencia, que se manejan con conocimiento, porque ahí lo sacan, ¿No? De repente le preguntan al del del de la parte norte y el del sur le dice, no, acuérdate que esto y esto y esto. Entonces, uno percibe lógicamente la la sagacidad de algunos policías. En otros veo un poquito de 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 no tener eso, ¿No? Entonces, esa chispa quizás sea la que en un momento dado diga el mismo mando, oye, bueno, pente tú para acá, y tú acomódate acá, y todo ello, ¿No? Lógicamente también en los negocios, como en las empresas, vemos, yo hablo por el área de restaurantera, hay hay meseros que tienen la 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 facilidad de acudarse con la gente, con llevarse con ellos, y hay otros que nomás están esperando, pues, que llegue la gente y los atienden así. Entonces, yo pienso en lo personal que yo le daría, lógicamente, más preferencia a la persona que se está poniendo la camiseta por esta situación, a la persona que nomás llega llega a llenar un hueco, ¿No? Esa es la percepción que yo tengo y la he visto allí, por eso yo pienso que quizás sí es exista esa situación de pues no de compadrasgo, sino de de tener la persona adecuada para el punto, este, importante, ¿No? Jaime Torres, Radio Escucha, se comunica para plantear tres preguntas. ¿Cuántas veces al año practican tiro los policías? ¿Qué noción tiene el presidente del consejo de cada cuando les cambian los chalecos antibalas a los policías y sobre los uniformes cada cuando les entregan uniformes nuevos? A mí me da tristeza la policía que tenemos, es lo que dice Jaime Torres. Sí, definitivamente este es es muy importante, los chalecos tienen que tener, tienen una caducidad, ¿Sí? Hay chalecos que pues no, ya tienen muchísimo tiempo, eso no se les ha dado. Yo la verdad desde que estoy en el consejo de seguridad, tengo tengo tiempo que no que no, no vemos que se les cambien los chalecos, pero no es por una salida, sin embargo, ya no estamos viviendo el tiempo en el que requería los chalecos de alta densidad para soportar pues los, las balas que existían antes. Quizá por eso le han bajado un poquito a esa situación. Y recuerden que antes el subsemún era, había una, un aporte federal de veinte millones de pesos, estatal de veinte millones de pesos, y municipal de otros veinte millones de pesos, que era precisamente para, para todo ello. Y pues ahora ya no hay esa situación. Ahora pues el municipio tiene que estar este pagando todo, todo lo que tiene que ver con eso. Ahora ya no es subsemún, es Fortasec, se maneja de otra manera. Incluso el Fortasec marca que los antidoping lo tiene que hacer el Estado, y antes los hacíamos nosotros, los representantes del consejo de seguridad, ese tipo de antidoping. Entonces, todas esas situaciones han bajado por la, por la calidad de vida que estamos viviendo ya actualmente. Y sí quiero decir, y quiero que quede muy, muy, este, muy claro, que no estamos viviendo una situación difícil, ¿sí? Ya la pasamos. Estamos viviendo de acuerdo a los índices que yo tengo y que yo veo, ¿verdad? Se puede subir, pero para una situación, una ciudad metropolitana como, como Torreón, como La Laguna, pues no tenemos los índices que tienen en otros lados. No quiero mencionar cuál. Y de las otras dos preguntas, ¿cuántas veces al año practican tiro y cada cuando les entregan uniformes nuevos? Supuestamente es cada año. De hecho, se quedó que si no es esta semana, la siguiente, que se van a entregar los uniformes nuevos con los aumentos salariales que están pendientes. ¿Y la práctica de tiro? ¿Y la práctica de tiro? Bueno, esa la están viendo. Esa sí, honestamente desconozco, ¿sí? Porque ahora que llegó ya el nuevo general, parece que hay otras estrategias. Esa desconozco un poquito, la verdad. Bien, ¿con cuántas patrullas se va a quedar la corporación una vez que culmine la administración? Bueno, hay 70 patrullas que son de camionetas, las camionetas que ustedes conocen. Sí. Hay 70. Este, hay los 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 vehículos, los andan checando las los yetas. Sí, yo yo creo que aproximadamente son como 90, cerca de 100, pero desincorporadas son como 150 realmente que están pues ya ya en desincorporación e incluso ya las van a vender y eso se va a a tomar para las nuevas patrullas que van se van a comprar, ¿verdad? Bien. Ahí sí está tanto Linceo Morán con Linceo Cermeño poniéndose de acuerdo con esa situación. Bien, pues le agradecemos mucho a José Luis Flores, presidente del Consejo Regional de Seguridad Pública, su presencia con nosotros en contextos. Muchas gracias. Hasta luego.